Bueno, ¿cómo está? ¿Qué dices, Julián? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Y parece que muy contento por todo lo que ha venido sucediendo en la mañana de hoy, ¿no? Sí, sí, muy contento porque justamente hemos tenido la posibilidad de hacer la apertura de sobres y se han presentado cuatro empresas muy importantes para esta licitación de 1.200 luminarias LED para el departamento Causete. Así que lo importante y llamativo de esto ha sido, por ejemplo, que se presenten empresas muy importantes, entre ellas empresas como Silvana, como TV5, como Philips, que han puesto los ojos sobre nuestro departamento, ¿no? Y bueno, han cotizado para quedarse con esta iluminación del departamento Causete, pues consideran el departamento más importante de la provincia por lo que sea de acceso, del ingreso a San Juan para tener en cuenta su propia iluminaria después de la venta. Entonces, para todo en el ámbito del mercado, que ellos se mueven, ¿no? Así que para nosotros es muy importante que nuestro departamento sea considerado así. Nosotros hemos elaborado una propuesta en base a esto, algo que veníamos estudiando hace rato, y lo más importante de esto es justamente los precios que estamos consiguiendo, donde nosotros sabemos que al haber presupuestado a 3.900.000 pesos, más allá que algunos oferentes dicen que está muy bajo el nivel, incluso me preguntaron, ¿son precios del año pasado? ¿Cómo han hecho para cotizar? Y no, son precios actuales, simplemente basándonos nosotros en esta estrategia, ¿no? Son precios reales, además, ¿no? Real, ¿no? Por supuesto, reales, ¿no? Y usted sabe que cotizado esta misma iluminaria en cualquier... en el mercado común acá en la provincia de San Juan, o en otras provincias vecinas, ronda solo los 11 millones y medio, y si ese trabajo se hiciera por privado, sería una obra de 20 millones de pesos, con lo cual nosotros al comprar esto y hacerlo con mano de obra propia, nosotros estamos ahorrando 16 millones de pesos. Entonces eso es una gran optimización de recursos, a eso es lo que estamos apuntando, eso es lo que vamos a hacer. Así que, bueno, contentos por esto, y bueno, y esto sigue adelante, como se marca en el pliego, como está normado en el pliego, con el pliego de condiciones. Así que, bueno, seguir adelante y contentos por la presentación que se ha realizado, con la presencia de todo el cuerpo legal del municipio, los señores concejales, funcionarios municipales, y también de la presencia, supervisando todo de la escribana mayor de gobierno de la provincia de San Juan, que ha fiscalizado todo, entonces todo siendo dentro del marco legal, ¿no? Habría que avisarle a Marcelo Riego que no diga más lo que dice Santa Lucía, portal de San Juan, en todo caso al Gran San Juan. Es de Gran San Juan, sí, exactamente, Santa Lucía es el portal de Gran San Juan, de San Juan, nosotros somos la puerta de ingreso, la entrada de toda la provincia. Bien, ¿qué no es? Félix Álvarez, los saludos, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Félix? ¿Cómo está usted? Bien, importante recalcar esto, este acto que se ha llevado esta mañana, porque, a ver, nosotros que estamos en esto hace algunos añitos, no habíamos visto que se llame la licitación para una obra, ¿no? Porque todo era compra directa, por ahí no nos enterábamos, tampoco los oferentes tenían la posibilidad, ahora esto le da mucha transparencia, ¿no? Seguro, eso es lo que buscamos, eso es lo que buscamos, transparencia, y más allá de la transparencia, también nosotros, detrás de la transparencia, es el optimizar recursos, ¿sí? Que fue el eje, uno de los ejes de nuestra campaña política, ¿no? Y el eje de lo que es el cambio, de lo que espera la gente es esto, que la gente vea que cada peso que ingrese al municipio sea ocupado de la mejor forma, de la mejor manera, y con el conocimiento de toda la gente. Bien. En esto, digo, la municipalidad tiene la mano de obra y el recurso humano que necesita, también se descarta la contratación de empresas tercerizadas, ¿no? Que hagan este trabajo. Exacto, exacto. Fíjese que para todas las obras que estamos realizando en el departamento, nosotros no estamos tercerizando absolutamente nada, simplemente comprar todos los materiales y trabajar con la mano de obra municipal. Esto se hace con los casi 8 millones de pesos que han ingresado con lo que son los fondos solidarios nacionales, el fondo de soja, que son fondos de dinero municipales, ¿no? Porque no provienen de ningún proyecto ni nacional ni provincial, fondos municipales, para poder hacer mucho más obras, con poco hacer más obras, porque tenemos la mano de obra municipal, algo que también lo decíamos en campaña, entonces es la mejor forma de optimizar, la mejor forma de hacer las cosas, hacer lo mejor posible y dar el mayor rendimiento, ¿no? Bien, bueno, esto es muy importante en cuanto a usted decía a optimizar gastos. ¿Qué obra, bueno, tiene, me imagino ya bajo la manga, algún anuncio, si nos puede adelantar algo, alguna obra para el departamento? Bueno, justamente ya tenemos al pie de inicio... La parte de la iluminaria, ¿no? Sí, al pie de inicio la obra de remodelación del matadero municipal y la obra de la construcción de las salas velatorias de la municipalidad de Caucete, eso va a ir con cochería incluida. Ah, qué interesante, ¿no? Sí, eso es muy importante, es un anhelo, un sueño de todos los cauceteros, algo que ya lo vamos a empezar a construir, también todo con fondos municipales, acá no hay fondos ni provinciales ni nacionales, entonces esta obra va a ser un orgullo para los cauceteros y también ya estamos trabajando sobre los planos para comenzar con la construcción de lo que es la Casa de la Cultura del departamento. Bien, ¿la ubicación de las salas velatorias? En el predio que está al lado de la cancha Belgrano, del club de Bocha Belgrano, enfrente de la presiontería... Juan José Bustos y La Prida. Exacto, La Prida y Juan José Bustos. Frente de Plaza 11 de Septiembre. Casi, esquina de Plaza 11 de Septiembre. Bien. Al lado. Pegadito. Pegadito al lado, sí. Ah, bien, bien. Bueno, un anuncio importante, ¿no? Algo muy, pero muy anhelado porque, bueno, todos los servicios de servicios fúnebres son, digamos, de forma privada y vemos que hay municipios, por ejemplo, 9 de Julio, uno ingresa 9 de Julio y ve unas lindas salas velatorias, digo, servicios municipales que todos los municipios, valga la redundancia, van brindando, brindan este servicio. Ya hay caucete, no lo hace y pronto lo va a empezar a hacer. Claro, aparte que esto no va a significar un gran servicio para la comunidad y un gran ahorro para el municipio, porque nosotros actualmente le estamos brindando servicio a todas las personas de escasos recursos, le damos todo el servicio fúnebre, desde el cajón, la sala velatoria, le damos el servicio fúnebre en sí, todo el servicio, ¿no es? Y lo estamos contratando a la cochería de la ciudad, de la municipalidad de la ciudad de San Juan, ¿sí? Entonces los costos se nos han ido muy altos, ¿sí? Y eso, por ejemplo, afecta también nuestra economía municipal, estos costos. Y, por ejemplo, tenemos un grave problema en este caso también con la gente, todos los afiliados de PAMI, porque PAMI le da un subsidio, son 6.000 pesos que se le da a cada afiliado, pero como le factura a la cochería de la ciudad directamente al municipio de Causete, esa gente no puede hacer el reclamo correspondiente. Entonces eso se pierde también en el camino, ¿sí? Nosotros estamos en cuestión de todos los de bajos recursos y los de PAMI también, la municipalidad de Causete. O sea que se convertiría en una fuente de ingreso también porque el municipio podría facturarle al PAMI. No le facturaría al PAMI, sino directamente el afiliado puede recuperar ese subsidio. Ah, bien. Exacto. Lo recupera por la factura que se le realizaría al beneficiario y el beneficiario afiliado recuperaría del PAMI ese dinero. Bien. La última de mi parte, ayer algún funcionario estaba recibiendo a remiseros locales, digo, ¿hay algo pensado en cuanto a licencias y esto? Se estaba trabajando, hoy se volvieron a reunir de vuelta, yo no puedo estar con ellos por el tema de lo que es la apertura de sobres, se estaba realizando acá en el municipio, pero sí, se estuvo haciendo, se está trabajando sobre eso porque queremos trabajar para sacar una nueva ordenanza, ¿sí? Que regule a los remiseros acá en el departamento de Causete. Así que estamos trabajando sobre eso para avanzar rápidamente sobre ello. Por otro lado también, hoy por ejemplo se realiza un padrinazgo acá en la iglesia Cristo Rey a las 16.30 horas, vienen funcionarios nacionales en representación del señor presidente de la nación para apadrinar a Melanie Arce, una chiquita de las talas que es la séptima hija, ¿sí? Así que bueno, va a ser la hija del presidente y va a ser... El edecán estará presente representando al presidente, el edecán del presidente. ¿Cómo? El edecán del presidente estará presente acá en el acto. Exacto, sí, 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 sí. Así que bueno, esto es muy importante para nosotros como sociedad, importante para la familia, importante para la chiquita que va a gozar de esos beneficios después que le pueden llegar hasta los subsidios para los estudios, ¿no? Para los estudios cubiertos. Exactamente, sí, sí. De tal manera que la presidencia de la nación se comunicaron con la Secretaría de Desarrollo Social solicitando a la secretaria, a la señora secretaria para que ella sea la madrina, para que a través de ella se cree el vínculo, para que se cumpla eficientemente después con todo el compromiso que esto contrae, ¿no? A partir de acá. Bien. Bueno, Intendente, hay buenas nuevas para Causete. Sí, sí, justamente también estuve recibiendo en el día de ayer una invitación para reuniones. Tengo una reunión la semana que viene en Buenos Aires el día jueves en la hora de la mañana, un desayuno con el secretario de Hábitat y Vivienda. Y en horarios de la tarde vamos a estar reuniendo en la Cámara de Diputados con el presidente de la Cámara de Diputados, con Emilio Monzó. Así que también eso es muy importante porque se va a tratar para anuncios, para cosas que van a venir al departamento de Causete, ¿no? Bien. Bueno, Intendente, muchísimas gracias. No le quitamos más tiempo, la verdad que, bueno, ha dado noticias muy, pero muy importantes. Y, bueno, seguramente hoy, 16.30, vamos a estar acompañando a, bueno, a Melanie también. Bueno, bueno. Muchas gracias, mi amable. Saludos a toda la comunidad. Bien, gracias. Hasta luego.